Hoy en Vida Saludable vamos a estar platicando sobre la noble vocación de la enfermería. Vamos a tener en el estudio danza contemporánea. También prepararemos unos deliciosos panqués de plátano y avena. ¡Qué rico! Y también vamos a conocer las propiedades de la miel de agave. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Excelente viernes! Ya es el último día de la semana laboral. Yo soy Gerardo Monsalvo, lo saludo con muchísimo gusto en este día que ya está un poquito más cálido. Pues días anteriores hemos tenido lluvia, frío, de repente calor. ¿Qué climas tan extremos tenemos aquí? Buenos días, Silvina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, Gerardo. Gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, nuestro público que está ahí atento a estos temas tan importantes todos los días en Vida Saludable. A través también de nuestro Facebook los saludamos y podemos tener contacto por ahí. Si tienen alguna duda de los temas, bienvenidos. Pues mira, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy que ya anunciábamos en el teaser, la noble vocación de la enfermería. Está con nosotros la licenciada en Enfermería Erika Conde Valencia, que también es maestra en Salud Pública. Y en el INSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Sociales, coordinadora de cursos de enfermería en el Hospital General Regional Número 1, es la clínica 1 que todos conocemos, que está en plan de allá. La bienvenida. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a Vida Saludable. Pues a mí me gustaría darle importancia al título del tema. Y me gustaría que así iniciáramos, que nos comentaras cuál es la importancia de la enfermería en el cuidado de la salud. Claro que sí. Enfermería la verdad es que es una profesión muy noble. Se requiere de amor al ser humano. Hay que empezar por ahí, tener ese amor, la empatía, el dar el corazón por la gente que necesita en el momento más difícil. La enfermería tiene la fortuna de tratar con el ser humano desde el nacimiento, desde que llega esta vida hasta el final. Entonces tenemos que tener esos conocimientos, esa preparación para acompañarlo en la salud, en la enfermedad, desde el nacimiento y hasta su muerte. Ustedes como enfermeras tienen un papel muy importante en la recuperación, en el tratamiento de los pacientes que están hospitalizados. Incluso son como el primer contacto también aunado al familiar, pero el primer contacto entre paciente y médico. Sí, claro. Nosotros tenemos esa fortuna de estar con el ser humano enfermo las 24 horas del día. De nosotros depende el tratamiento, el que se ponga en tiempo y forma y pues también lo acompañamos. Muchas veces somos la persona que lo escucha, con quien nos expresa sus sentimientos de miedo, de desesperanza muchas veces. Y pues nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de entender y pues poder apoyarlos en esos momentos tan difíciles que es cuando se pierde la salud en algún momento. Exacto, eso hay que resaltarlo, ¿no? Que la enfermería es un gran apoyo para el médico, pero sin duda para el paciente, no nada más físico, sino psicológicamente. ¿Con cuántas enfermeras contamos en el estado? En el estado somos aproximadamente 900 enfermeras, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS estamos aproximadamente 750 enfermeras. 750 enfermeras, porque finalmente la clínica 1 es un hospital de especialidades, ¿se puede decir? Es el hospital general regional, sí, es el único hospital regional aquí en el estado de Morelos y pues tenemos dos hospitales más de zona, pero bueno, recientemente el sismo nos quitó el de Cuautla, pero el IMSS está dando respuesta a las necesidades de la población morelense. Así es, estábamos platicando precisamente sobre esta nueva vocación, no cualquiera lo puede hacer, porque finalmente es una vocación generosa, es de dar. Platícanos un poquito sobre el perfil de las personas que se dedican a la enfermería. Así es, enfermería no es sencillo, la verdad es que sí requerimos de tener esa capacidad de, decía yo, de tener la sensibilidad, empatía, ¿no? De, pues siempre tener el contacto con una persona enferma o sana, pues requiere de que uno tenga el conocimiento y pues ponerse en el lugar de las personas que nos necesitan, sobre todo. Claro, porque, exacto, porque algo muy importante de resaltar es que pues se necesita mucha tolerancia, paciencia, porque muchas veces pues cuando estamos enfermos tenemos emociones encontradas y no actuamos pues correctamente, ¿no? A veces estamos de muy mal humor y entonces ahí entra el papel también de la enfermería. Sí, por supuesto, la verdad es que cuando uno enferma pues tiene muchas emociones, de enojo, de miedo, de frustración, de desesperanza. Y pues el papel de la enfermera está en dar respuesta a esas necesidades humanas. Más allá de un órgano, de una enfermedad, es ver las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? De, a lo mejor de cerrar algún círculo, damos acompañamiento, cuidados paliativos, ¿no? Cuando ya el tratamiento no puede ser curativo, pues dar aquellos cuidados paliativos que permitan al ser humano tener una muerte digna y acompañado. Incluso hasta se vuelven sus amigos, ¿no? Claro. ¿Cuántas historias? Sí, la verdad es que uno ahí con los pacientes pues hace amistad, hay muchos pacientes que nos recuerdan. Muchas veces uno ya dice, pues vemos a tantos pacientes, pero ellos sí tienen en su mente quién los vio, quién los acompañó y dicen, no, pues en el IMSS, fíjate que me trataron bien. Claro. Esta enfermera siempre estuvo al pendiente de mí, eso depende de muchas veces. Aunque muchas veces estando hospitalizado, lo único que conoces de las enfermeras son los ojos, porque por lo general, bueno, yo que estuve en hematología, por lo general estaban con el cubrebocas, entonces las reconocían por los ojos, que es algo muy curioso, ¿no? Pero para todo esto se necesita una formación. Claro. ¿No? Y vamos a hablar también sobre una convocatoria que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es aunado con la UNAM, ¿correcto? Sí, así es. El instituto se ha, desde su creación, se ha preocupado porque el personal de salud, pues, esté capacitado, actualizado. Y uno de los convenios que ha establecido desde el 2010 con la UNAM es que el personal de enfermería del nivel técnico con título y cédula del instituto, pues, aspire a realizar una licenciatura. Esta profesionalización la verdad es que es muy padre, nos permite a nosotros, pues, dar un cuidado con mayor seguridad y mayor calidad al ser humano, tanto en la salud como en la enfermedad, hacer promoción, educación para la salud y, pues, prevención de muchas enfermedades, ¿no? Que es ahí donde tendríamos que trabajar un poco más en el primer nivel. Y, pues, el Instituto y la Universidad Autónoma Nacional de México, aunados y preocupados en esta situación de dar respuesta al perfil epidemiológico y demográfico del país, pues, han establecido este tipo de convenios. Y hoy en día, pues, los invito a todos los compañeros IMSS de la categoría de enfermería, pues, que se inscriban a esta gran oportunidad que nos dan estas dos instituciones, pues, líderes en el país. ¿Cómo se le da el apoyo para los interesados? ¿Estarán laborando? ¿Estarán cursando la licenciatura? Sí, la verdad es que es muy flexible. Es a través de una plataforma, es en línea. La universidad hace una equivalencia de las asignaturas de nivel técnico, entonces, no descuidan ni su área laboral ni su familia. Ellos pueden seguir trabajando y estudiando a la vez. La verdad es que hemos tenido muy buenas experiencias con compañeras. Recientemente se titularon ocho compañeras y, pues, hoy ya son ocho licenciadas más en la categoría de enfermería y nos permite, Mayda, dar mayor respuesta a las necesidades. Sí, entonces, esto es una gran oportunidad, como lo menciona, porque pasan de ser personal técnico a ser ya licenciados. Es una profesionalización muy importante. ¿Y cuáles son como estos beneficios? Porque además del nivel técnico, tienen que sensibilizarse en el trato con el paciente. Platícanos un poquito sobre el plan de estudios y los beneficios que obtengan. Claro, así es. El plan de estudios, la verdad es que está muy completo. Nos permite identificar los fundamentos, la razón de ser, de por qué yo hago estos cuidados de enfermería, en qué momento los tengo que dar. Esa es una. La otra también nos permite, nos da las herramientas para saber qué hacer en cada una de las etapas del ser humano, tanto para prevenir como para el restablecimiento de la salud. Y también nos permite, pues, entrar en el primer nivel, que es ahí donde necesitamos mayor trabajo, que es en la prevención de las enfermedades, la promoción para la salud, porque no necesariamente tenemos que estar enfermos para acudir al sistema de salud. Hay que ir cuando uno está sano para seguir manteniendo esa salud. Y también viene la educación para la salud. Muchas veces no sabemos qué alimentos comer, cómo hacer la actividad y ejercicio. Y, pues, todo esto lo vemos a lo largo de las 32 asignaturas que se cursan en la profesionalización, en el plan de estudios que nos ofrece la universidad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo durará esta licenciatura en línea? Y en cuánto tiempo también van a recibir su título como licenciados. Así es. El programa está dirigido a dos años. Son cuatro semestres. En cada semestre, pues, hacemos prácticas de estas asignaturas con la población derecho habiente. Y la verdad es que ellos terminan en julio y la siguiente convocatoria está saliendo para titulación en noviembre. En noviembre, pues, ya los que terminan en tiempo y forma están titulándose. Y, pues, el trámite del título sí tarda un poquito, pero en enero del siguiente año ya está listo. ¿Y los requisitos para ingresar a la licenciatura? Así es. La documentación es tener título y cédula de nivel técnico, contar con bachillerato o preparatoria, ser trabajador IMSS de la categoría de enfermería y, pues, tener muchas ganas y disponibilidad de estudiar 20 horas a la semana aproximadamente. Y contar con un equipo de cómputo en internet que hoy en día, pues, es... Ya cualquiera lo tiene. Cualquiera lo tiene. Exactamente. Pues, muchísimas gracias, licenciada Erika Conde Valencia, maestra en salud pública y coordinadora de cursos de enfermería en el Hospital General Regional Número 1 del IMSS. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encantaba de estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, ya nos dimos cuenta que los profesionales de la enfermería, pues, están capacitados, tienen que estar capacitados, además, pues, de tener estos valores, ¿no? De la tolerancia, paciencia, pues, hay que cursar una licenciatura de enfermería. Así es. Vámonos a un brevísimo corte. Esto es Vida Saludable. No se despeguen. Ya regresamos pronto. Vámonos a un brevísimo corte. En México, 50 de cada 100 mil habitantes pueden padecerla. Muchas veces sus síntomas, que incluyen temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud, trastornos del equilibrio, inexpresividad facial, seborrea y salivación excesiva, se confunden con los de otras enfermedades y los pacientes no son tratados a tiempo. Sin embargo, la pérdida de olfato lenta y progresiva, insomnio y alteraciones gastrointestinales son también potenciales premoniciones de riesgo. No es mortal, pero sí es incapacitante e impacta significativamente la calidad de vida del paciente y sus familiares. Por lo que el diagnóstico temprano, tratamiento médico, rehabilitación y manejo multidisciplinario mejoran el control a largo plazo y la calidad de vida de los pacientes. Ya son las 8.47 de la mañana, estamos de regreso después de esta cápsula tan interesante sobre el Parkinson. Aquí en Vida Saludable, pues nuestro objetivo es dar a todos ustedes información, información pues que podemos utilizar todos los días, ¿no Silvina? Claro, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo de un alimento muy, muy saludable para todos aquellos que nos gusta lo dulce, pues hay que buscar un alimento saludable y es la miel de agave. Así que le damos la bienvenida a nuestra amiga que pues sin duda nos va a platicar un poquito de las propiedades. Angie Pérez Monreal, emprendedora morelense y pues bueno, forma parte de este proyecto que se llama Orgullo Morelense, Orgullo de Morelos y es por parte de la empresa Dulces Alebrijes. Así es. Bienvenida. 100% morelense. 100% morelense. Muchísimas gracias. Pues te cuento rápidamente, todos nosotros lo endulzamos con miel de agave. ¿Por qué? Porque es un excelente sustituto de azúcar hoy día, en una temporada se llegó a poner un boom que era tola y demás, pero era muchísima cosa artificial. Este es un producto 100% mexicano, natural y lo más padre que es orgánico, lo extraen de la piña del agave, después del tequilita sale esta mielecita, que en realidad su nombre original es jarabe o néctar de agave. Estamos más acostumbrados a llamarlo miel por la textura y las bondades de ella es que el índice glucémico a la ingesta es muy bajito a comparación del azúcar, el cuerpo lo absorbe muy lentamente, lo asimila muy rápido y a comparación del azúcar, que es un proceso totalmente contrario, lo pueden consumir los diabéticos. Precisamente esa era la pregunta, ¿cómo ayuda en dos aspectos? Tanto a la diabetes y qué tipos de diabetes son los que trata, ayuda a reducir niveles de glucosa y qué pasa con la pérdida de peso también. Ah, ok, pues tiene muchísimas propiedades, aparte es de fibra natural, que nos ayuda a tener todos nuestros niveles de colesterol, triglicéridos, todo mantenerlo a nivel para que estemos muy bien. Y al estar exactamente así, pues nos ayuda a eliminar grasa, nos ayuda a estar en óptimas condiciones. Es apto para diabéticos tipo 2, es para saciar esa cosquillita que traes del azúcar, del dulcecito y sin que te haga daño. Claro, son muchos los beneficios, platicanos un poquito de las propiedades, contiene vitaminas. Contiene vitamina A, contiene vitamina B y sobre todo, como te vuelvo a repetir, tiene también probióticos que son totalmente naturales y nos ayudan al buen funcionamiento intestinal. Lo que pasa con el azúcar, cuando nosotros comemos azúcar entre comidas, se llega a fermentar a veces y por eso nos dan agluras, nos duele la cabeza y este no te pasa nada de eso. Claro, fíjate que ahí estamos viendo después de todas estas propiedades que nos dices y sobre todo los beneficios que tiene el jarabe o el néctar de agave, todos estos productos que vemos aquí que son hechos por dulces alebrijas. Así es. Pero en un momento vamos a detallar esto, ¿qué otros productos en general se puede, se les puede agregar esta miel? Este te lo puedes llevar a casa, sustituir, sacar el azúcar de la alacena y meter la miel de agave. En el cafecito. Exactamente, porque lo puedes utilizar en café, en tus hot cakes, en tu fruta licuados, en hacer un arroz con leche al novio, a la esposa, en cocinar todo lo que quieras. Aquí está un ejemplo de toda la variedad de lo que podemos hacer con la miel de agave. Y que se puede consumir todos los días en pequeñas cantidades. Claro, por supuesto. Y ¿sabes qué llama la atención? Que aquí por lo general estamos pensando en productos endulzados, pero aquí por ejemplo tenemos estos a base de tamarindo. Así es. Son de chile, entonces también llevan su porción de agave. Exactamente, no es como el típico tamarindo que te lo comes y es azúcar más tamarindo. No, esto es lo contrario. Una bola de azúcar. Exactamente. Ya que estamos hablando de ello, platícanos un poquito de los productos que ustedes nos recomiendan y que sobre todo podemos consumir y comprarles a ustedes. Mira, nosotros hacemos desde palanquetas, hacemos la tradicional cajeta y de sabores súper mexicanos. Porque aparte somos una empresa 100% mexicana que tenemos con café, tenemos con mezcal, que aparte el mezcal también lo pueden digerir muy rápido las personas diabéticas. Chocolate que es puro, que acabo endulzado con miel de agave y hago algunas combinaciones, granola y mermeladas. En eso tengo una amplia variedad que voy desde fruta de temporada y tener ya mis sabores básicos, tradicionales. Los hacen aquí en Morelos, ¿dónde están ubicados ustedes? Aquí en Morelos, en Emiliano Zapata. En Emiliano, en el municipio de Zapata. En el municipio de Zapata. Ahí es donde ustedes tienen los talleres de producción, en donde se encargan de elaborar todos estos productos. Así es. Y ¿dónde los comercializan? Los comercializamos en Orgullo Morelos, en la tienda de Chapultepec. Y ahorita, precisamente a las 11 de la mañana va a ser la inauguración en Galerías. En Galerías. En una isla en primer piso de Galerías. Ahí estamos varios productores de Orgullo Morelos. Ah, qué bien. Entre ellos estamos nosotros. Perfecto. Oye, pues qué importante que vengas a Vida Saludable y nos recomiendas estos productos. Que pues eso es lo que buscamos a veces, ¿no? Imagínate, a veces decimos, bueno, quiero una barrita en mi bolsa por si me da hambre. Qué mejor que sea un producto natural y que tenga un ingrediente, un alimento que es 100% saludable. O un chocolatito, que también te da muchísima energía. Exacto, que te antoja, claro. Ok, danos datos de contacto, dónde podemos comunicarnos, dónde podemos encontrar. Ya dijiste que en el Mercado Orgullo Morelos, que hoy precisamente van a estar en Galerías a las 11 de la mañana en la inauguración. Así es. ¿Dónde más? Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, son dulces alebrijes, sin azúcar, en Instagram y en Duide. Pues ahí lo tienen y sobre todo pues compartidnos todas las propiedades que tiene la miel de agave, ¿no? Claro que sí. Que tiene vitaminas, tiene sodio, calcio, bueno, infinidad de otros. Que se ayuda a fijar el calcio también. Yo no sé si, bueno, aparte de estos productos, ustedes tengan algunas recetas que igual pueden venir aquí a Vida Saludable a preparar unas recetas. Claro que sí. Estaría increíble. Estaría muy bien. Y reiteranos la invitación para las personas que puedan ir al ratito a Galerías. Pues los esperamos a las 11 de la mañana en la isla de Galerías. Vamos a estar en el primer piso, ahí los esperamos, 18 productores morelenses y va a haber muchas sorpresas. Muy bien. Muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y felicidades por este producto, o sea, es una variedad. Y que son muy homoerencia, además. Es importante al calcá. Pero todo muy rico. Tienen hasta el logo, el alebrije ahí. Y miren esta, ¿eh? Miren esta. Adelante, adelante. De nuez. De nuez. Y además. Y además, sobre todo, los beneficios, ¿no? Hay que reiterar los beneficios de que tiene, pues, consumir la miel de agave, por supuesto. Sí, el azúcar es muy malo. Importantísimo. Quitar esos productos procesados que no nos hacen nada bien. Así es. Y por qué no tener un alimento 100% saludable como la miel de agave. Muy bien. Y además, un producto morelense. Exacto, que es lo más. Muchísimas gracias. Perfecto. Vámonos a un brevísimo corte. Esto es Vida Saludable. Ya regresamos. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Nueve de la mañana con 56 minutos. Ya estamos de regreso en Vida Saludable con más. Nosotros ya hemos tenido una experiencia muy grata el día de hoy, en los dos primeros bloques. Y vamos a continuar así. Tenemos a nuestra querida amiga, nutrióloga Nati Vidad. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Nati. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Vida Saludable. Y platícanos, por favor, de esta receta que los ingredientes principales son, pues, la avena y el plátano. Así es. Pues, bueno, ahora sí que ya les había comentado un poquito de los alimentos funcionales. Y uno de los alimentos funcionales que tenemos, pues, es la avena, ¿no? Que tiene fibra y, bueno, eso babosito, ¿no? Que tiene la avena. Nos ayuda a bajar el colesterol, los triglicéridos. Y, bueno, aparte también nos ayuda al sistema gastrointestinal. Claro. Ajá. A que la mucosa gastrointestinal, pues, estén en su mejor estado y también para toda la motilidad intestinal. Entonces, para las personas que sufren estreñimiento, es muy recomendable que consuman avena. Y ahí estamos viendo los ingredientes. Así es. Asumimos que ya en casa están con lápiz y con papel. Y, bueno, 200 gramos de avena, un huevo, un plátano, 3 gramos de levadura, 3 gramos de canela en polvo, una cucharada de vainilla, 15 gramos de mantequilla, 40 gramos de azúcar. Y en este caso también vamos a agregar media taza de leche vegetal de preferencia. Pero ahorita nos explica si hay opciones en ese respecto, leche de vaca, leche entera o qué onda. A ver, platícanos. Bueno, estos van a ser unos pancakes veganos, porque los vamos a hacer con leche de almendras. Entonces, pero también lo pueden hacer con leche light, o ya, bueno, para los niños puede ser leche entera y también por el aporte de todos los nutrientes. Muy bien. Perfecto. Pues, vamos a iniciar y vamos a ir platicando de los ingredientes. Así es. Perfecto. Pues, bueno, a ver, si me ayudas con la avena, vamos a meter la avenita. ¿Toda? Oye, ¿y cuáles son las propiedades de la avena? Les comentaba que esto, es un abocito que saca la avena, nos ayuda a la motilidad intestinal, a bajar el colesterol, los triglicéridos. Entonces, para todas las personas que tienen estreñimiento, súper recomendable. Es un alimento funcional. Funcional. ¿Por qué es un alimento funcional? Que tiene un efecto positivo sobre el cuerpo, que incluso puede llegar a modificar, este, alguna patología, ¿no? En este caso, por ejemplo, el colesterol alto, los triglicéridos altos y lo mejora. También para las personas que tienen gastritis, pues ayuda también mucho. Ok, perfecto. Y mucho se dice, bueno, es que tómalo en la mañana. ¿A qué hora la recomiendas, la avena? La avena en la mañana es muy buena, es muy, muy, muy bueno. Incluso también para las personas que tienen, este, acné, es muy, es, este, muy bueno. Les ayuda a limpiar su, su cara y también para, este, tanto interna como, como externamente, una mascarilla ahí de avena, les ayuda mucho. Perfecto. Bueno, platícanos qué agregamos, vamos a recordarles a nuestros amigos qué agregamos a la licuadora. Agregamos la avena, el azúcar, el plátano, vamos a agregar el huevo, un huevito, y vamos a agregar la leche de almendras. Vamos a agregar, a ver, ahorita, sí, ahorita agregamos lo demás. Y vamos a revolver todo. Ah, nos faltó el, este. La pimienta. La canela. La canela. Canela para que queden súper ricos y un chorrito de vainilla. También la vainilla, este, la vainilla es una vaina, no sé si es una vainita, entonces, este, también ya se han hecho investigaciones respecto a la vainilla y tiene propiedades antioxidantes, entonces, también para todas las personas en casa, pues, consuman vainilla. Muy bien. Perfecto, pues, entonces, vamos a licuar. Perfecto. 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 Gracias por ver el video. 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 Así es, entonces para las personas con diabetes no es muy recomendable que consuman el plátano maduro. También quizá para las personas que estén haciendo dieta. Sí, también. O dependiendo también la actividad, ¿no? Si después del gimnasio medio plátano está increíble. Sí, por ejemplo los niños, ¿no? Que tengan alguna actividad física, que vayan a natación o que requieran mucho esfuerzo físico, o sea, sí pueden consumirlo, ¿no? No, incluso esta receta que les traje es para todas las mamitas en casa que ya andan con los niños en vacaciones y así como, ¿y ahora qué le doy de desayunar? Algo que sea rico, saludable y fácil de hacer, ¿no? Perfecto. Pues ya pusimos nuestro sartén a calentar en este momento. Muy bien. Tú nos dices si agregamos un poquito de mantequilla. Vamos a agregar un poquito de mantequilla. Yo les recomiendo que sea mantequilla, ya que por ejemplo la margarina está hecha a base de aceites hidrogenados, entonces no es muy recomendable. Margarina, ¿no? Porque aparte creo que tiene sal, mucha sal. Sí, y muchos conservadores y demás, entonces lo que es la mantequilla proviene pues del origen de la leche de la vaca, ¿no? Entonces así a veces se somete a un proceso, ¿no? En el cual pues se extrae la grasita y pues ahí la mantequilla. Perfecto. ¿Podríamos usar, no sé, un poquito, se me ocurre, aceite de oliva también? No, porque el aceite de oliva, ¿me mandé? Ah, por lo que dices de que no se recomienda calentar. Calentar el aceite de oliva, así es. Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos nuestra mantequilla. Les voy a hacer examen. Sí, me la sé. Por eso una amiga lo hacía con aceite de oliva según para cuidarse. Para que no cambie mucho el sabor, porque el aceite según yo tiene como mucho sabor fuerte. Pero nada más era para que no se pegara. Sí, sí, algo que les quiero mencionar, sí tiene que estar así la consistencia espesita, ¿eh? Eso sí, lo quiero mencionar un poquito. Perfecto. Entonces vamos a esperar a que se cosa, este, es el primero. Pero bueno, como nosotros somos bien rápidos. Este, oye, y por ejemplo, esto podría ser, pues, un desayuno, lo podemos acompañar con otra cosa. No sé si se me ocurre, no, bueno, yo, ya llevamos el huevo, ya llevamos huevo, entonces ya no se me ocurren unos huevitos, sino cómo podemos acompañarlo, quizá con un licuado. Con fruta, con leche, con jugo, con té, lo podemos. Oye, es que cuanta variedad y sobre todo, para mí en verdad, en verdad que es una fortuna que podamos platicar con personas como ustedes, son los nutriólogos, porque nos orientan. Y no nada más esto se queda aquí, sino de repente uno va en la vida ya después del programa y dices, ah, pues me acuerdo de Nati que me contó esto, que me dijo estas cosas. Y yo quisiera que en verdad que las personas que nos están viendo, que se comuniquen contigo, que nos des tus datos, para que vean realmente la diferencia de lo que representa tener una nutrición bien guiada. Sí, así es. Sí, que no nos dejemos guiar por el primo, el hermano, porque al final, pues cada uno de nosotros es diferente, nuestro organismo. Entonces hay que ir con un experto que nos dé la guía para tener una buena alimentación desde la mañana hasta cuando nos vamos a dormir. En los datos. Así es, lo más importante pues es aprender a adquirir hábitos saludables, ¿no? Que no se haga, ah, hice quieta 20 días y bajé así 10 kilos, o sea, no, sino que te adaptes a un estilo de vida totalmente saludable. Que sea un hábito. Exactamente. Todos los días. Es eso creo más bien, ¿no? Que ya se te sea el hábito, el estilo de vida, el estilo de vida saludable. Ya estuvimos viendo los datos en pantalla, pero pues bueno, que sea, este, ay, mira, tenemos los datos de nuestros amigos del mercado municipal, Lomas de la Selva, que pues ya tienen desde casi del inicio de este programa, si no es que del inicio, este, que se han unido a este proyecto de vida saludable y también mil más cafés. Saludos. Entonces, aquí está. Vamos a recordar los ingredientes. Vamos a recordar los ingredientes de esta receta, que seguramente van a aparecer en la pantalla, pero bueno, necesitamos para esta receta 200 gramos de avena, media taza de leche, en este caso vegetal, en este caso fue de almendras, un huevo, un plátano, 3 gramos de levadura, 3 gramos de canela en polvo, una cucharada de vainilla, 15 gramos de mantequilla y 40 gramos de azúcar. Las personas que estén anotando en casa, no se les vaya a olvidar anotar la media taza de leche vegetal, o en este caso, de acuerdo a sus necesidades, como lo comentan a ti, pues ya sea entera de vaca o descremada, light, descremada, lo que necesiten. Vamos a ver, yo creo que sí se puede, ¿se podrá voltear ya? Sí, pero les digo que como somos bien rápidos y efectivos, ah, cuando ya este, la orillita está un poquito dorada. Ok, ahí va. Pues como que ahí le voy yendo, no. Un poquito. A ver, no. Tengo miedo de que sea, yo creo que esperemos otro poquito, ¿no? Tengo miedo, dice. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya está agarrando fuego. Mira, perfecto. Este. Entonces. Entonces ya, a ver, aquí está esto. Ok, perfecto, así quedarían entonces. Así quedarían nuestros ricos y deliciosos pancakes. Entonces aquí, por ejemplo, yo lo decoré con unas cerezas naturales, este, entonces como quedan un poquito dulces, pues se neutraliza con, este, una fruta totalmente, este, no tan dulce. Oye, y entonces, encima les podemos poner néctar o jarabe de agave. Eh, puede ser este miel de agave. La miel de agave. Pero lo ideal es comerlo así. Que así está increíble, a mí se lo toca así. Es que ya tiene. Con una taza de café sin azúcar negra. Con una tazita de café. Qué rico. Cocoa, cacao, ¿no? No, Gerardo, no. Porque además ya, eh, ya está dulce, ¿no? Ya están dulces. Ya están dulces. Sí. Y ya no lo necesitamos. Entonces les digo. Sí. Creo que ya está, ¿lo volteas o lo volteo? A ver. A ver. Como les había dicho, pues hay que, hay que ir, este, así a la orillita. Ya está, mira. Y aparte, ni se pegó ni nada, eh. Y es importante agregar la mantequilla adecuada. Ahí está nuestro. Muy bien. Oye, y aquí el secreto es voltearlo dos veces nada más, ¿no? Sí. Porque si lo estás volteando cada ratito, pues, o se quema o no se cose. Exactamente. Muy bien. Así quedan nuestros ricos este pan. Queda rico. Pueden ponerle fresas. Fresas, este, durazno. Y bueno, supimos que fue tu cumpleaños, Mati. Así que estas mañanitas son con mucho cariño para ti. Muchas felicidades. Mira nada más. Yo creo que vamos a poner una velita a uno de estos. Ay, muchas gracias. Muchas felicidades. Felicidades, Mati. Que Dios te bendiga, que te dé mucha salud. Mucho amor. Mucha convivencia, ¿verdad? Para que vengas aquí con nosotros. Y pues, sobre todo, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y con la gente que nos está sintonizando. Un placer estar de verdad con ustedes. Yo me siento muy contenta de estar con todos ustedes. Y bueno, ahora sí que también apoyar ahí en casita a los padres de familia, a todas las personas, pues, que adopten hábitos saludables. Claro, y de eso se trata el programa, a invitar a profesionales como tú que nos den estos consejos, estas recetas. Y pues, bueno, muchas felicidades. Y pido un deseo antes de pagar tu velita. Muy bien. Quiero ser la conductora de... Ahí está. Muchas felicidades de parte de toda la producción. Gracias por estar con nosotros. No me la esperaba. Y tú que ya estabas tú. Me agarraron de sorpresa. Perfecto. Ya estaba en la escala. Muchas gracias. Felicidades. Pues mira, así quedan estos pancakes de plátano y avena. Muchísimas gracias. Ya tenemos ahí tus datos de contacto, por supuesto. La gente que nos sigue ya se sabe los datos de contacto de Nati. Así es que, pues, bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Nati. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Vamos a un corte. Regresamos con más de Vida Saludable. Vida Saludable. Ya estamos de regreso en Vida Saludable cuando son las 9 de la mañana con 14 minutitos. Y, pues, bueno, en este último bloque del programa de Vida Saludable vamos a tener la sección de activación física. En esta conexión tan interesante que nosotros hacemos con la activación física, las artes y la cultura. Están con nosotros, pues, integrantes de la compañía de danza Raíces. ¿Es correcto? Raíces de Jojutla. También está con nosotros Yasmín Pastrana, que es directora de Cultura del Ayuntamiento de Jojutla. Bienvenidos. A ver, tenemos a Paloma Gallego Cedeño. Se dice presente. Anuar Miguel Bello. Edson Yaciel García. Y también tenemos, ya lo había comentado, Yasmina, Yasmín Pastrana. Me faltaste tú. ¿Quién eres tú? María Guadalupe Jiménez Ocampo. Bienvenidos, chicos. Bienvenida. Platíquenos, son dos compañías, ¿verdad? Así es. El día de hoy nos acompaña la Escuela de Artes Escénicas Raíces de Jojutla y Revoltaic Dance Center. A mí me toca hablar un poquito más de lo que es Raíces de Jojutla, que es un proyecto que viene siendo apoyado y encaminado por el Ayuntamiento de Jojutla, que preside el Juan Ángel Flores Bustamante. Y es una iniciativa del joven Irvin Martínez, que él es el corógrafo y maestro de estos chicos. Ellos están bailando danza contemporánea, ocupan su tiempo libre, que es poco o mucho, dependiendo de cada uno de ellos. Pues en estar entrenando y en estar bailando, es una nueva propuesta que se está dando en Jojutla, en la que buscamos que el talento de los jóvenes y niños jojutlaenses se dé a conocer. Estamos muy contentos con lo que han logrado, ha sido un grupo muy exitoso, que ha llamado mucho la atención. Y sobre todo, pues vienen a hacer la invitación a otros jóvenes para que se integren. Porque además a nosotros en el Instituto Morelense de Radio y Televisión nos da mucho gusto, hemos venido ya haciendo algunas coberturas, algunos eventos allá con ustedes en Jojutla. Bueno, pues bienvenidos, ahora qué bueno que ustedes vienen acá con nosotros. Y a ver, ¿quién de ustedes, muchachos, nos quieren platicar un poquito sobre Revoltay? Bueno, Revoltay es una escuela de danza competitiva. Es lo opuesto a raíces de Jojutla, ya que en esta nos dedicamos más a competir y a entrenar más que nada como atletas y como artistas a la vez. Es un entrenamiento más pesado y entrenamos ocho horas casi a diario. ¡Guau! Ya eso de ocho horas ya es un asunto profesional, son palabras mayores. ¿Cuántos años tienen ustedes ya haciendo danza? Yo llevo actualmente nueve años bailando. ¡Nueve años ya! ¡Nueve años! Y platícanos, a ver alguien que nos platique sobre los beneficios de la danza y en este caso en un régimen tan riguroso que me imagino que ustedes tienen. Sí, 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 yo creo que es un beneficio de la danza es que te hace un atleta y es muy disciplinario estar en la danza, ya que te hace formar tu cuerpo bien y tal vez es también comida saludable y todo eso. Sí, claro, porque es integral, no nada más se trata de pues me muevo, me meto al espacio y me muevo de un lado para otro, sino también es una dieta, es una disciplina, es dedicarle tiempo, a lo mejor también sacrificar unas cosas por otras. Sí, claro, es mucho sacrificio esto, lo de la danza. Y además la convivencia entre ustedes, hacer amistades y amistades sanas, que eso es lo más importante. Y la verdad son bien disciplinados, estos chavos están prácticamente todos los días, toda la tarde bailando y también es una forma de que los papás vean que los estamos apoyando y que están canalizando su energía en lo que debe de ser. Eso es importantísimo que estás diciendo porque de repente, digo, hablemos honestamente, la situación actual no está tan favorable que digamos y este proyecto valioso en donde están los muchachos, las muchachas también agregándose. Pues hemos visto algunos videos en donde bailan hip hop, en donde bailan canciones modernas y también pues danza contemporánea y en el caso de raíces de Jocutla, pues es un asunto más orientado como hacia lo artístico, lo cultural. Sí, claro, y también bueno, yo les quiero agradecer que hoy en día ellos como raíces de Jocutla van a presentar y a representar a nuestro municipio con la danza del arroz. Esta danza del arroz se creó en el año 2015 por el grupo Dos Raíces Danza Fusión que es de aquí de Cuernavaca, pero ahora tenemos a ellos, los estamos impulsando y ellos serán los que representarán en competencias, en otros municipios a Jocutla y será a través de esta danza tan bonita que es el arroz. Oye, y además de aprender, pues conocen un poco de la historia de la danza contemporánea, ¿no? Eso es importante, no nada más replicarla. Y la dan a conocer, porque no nada más se trata de que conozcas tú, sino de que transmitas tu conocimiento a otras personas. Perfecto, pues platíquenos un poquito de lo que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a bailar un poco de danza contemporánea, es una coreografía montada por el maestro Irving y pues es una de las más complicadas que tenemos hasta el momento. Perfecto, pues los dejamos libres en el espacio. El escenario es todo suyo, bienvenidos. Gracias. 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 A la Iglesia de 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 Y, ay, se me fue el otro, jazz, jazz, exactamente, cada categoría, el primer lugar se lleva un premio de 20 mil pesos, el segundo lugar 10 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos. Para que se inscriban, vean mayores informes en la página de Facebook de nosotros, que es Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Jocotra. Muy bien, pues ahí está esta invitación importante, interesante y, pues bueno, entendemos que el espacio que tenemos aquí está restringido y que no es finalmente el espacio en donde ustedes se ejecutan y se mueven, pero platícanos un poquito sobre la experiencia, no nada más de esta experiencia que acabamos de ver nosotros, sino qué es lo que se siente estarse moviendo libremente por el espacio. Bueno, yo siento que es muy bonita tu experiencia porque al bailar eres como que otra persona, como que bailas por dentro y transmites mucho a las personas que se les enchina la piel, vemos a gente llorando y así, pues, sentimos muy bonito. Expresar lo que sentimos a otras personas. Se nota, chicos, porque además, pues, no nada más son los movimientos, ¿no? Sino también vemos su rostro, que lo están disfrutando, que se están apasionando y eso está muy padre. Y además, hablando de Jocotla, recordarles que el Instituto Moralense de Radio y Televisión está haciendo un gran trabajo en Jocotla con la campaña Voces del Sur, que además estén pendientes porque estarán transmitiendo todo el mes de julio y agosto todavía. Así es. Junto con la Secretaría de Cultura y la Dirección Juvenil están haciendo un gran trabajo. Así es. Que escuchen, sintonicen, porque vienen muchas sorpresas. Así es, todos los jueves estamos en vivo desde Jocotla. Tenemos datos en donde pueden ir, pues, si ustedes están ahí en Jocotla, en la calle Revolución número 138, la colonia Higuerón, ahí en Jocotla. Ya les comentaba, también tenemos teléfono que está apareciendo en la pantalla, 734-108-6128. Y por supuesto que están presentes en redes sociales como Revolted Dance Center. ¿También tienen Instagram, Twitter? Sí. Sí, en Facebook e Instagram igual estamos como Raíces de Jocotla, que es la compañía. Y en la Escuela de Baile Competitiva es Revolted Dance Center, igual en Facebook e Instagram. Ahí está. Pues, muchachos, muchísimas gracias y felicidades por este proyecto en el que están todos involucrados. Y que nos reiteren la invitación para que los jóvenes tomen parte de ustedes. Así es, no se olviden, está en Los Chavos todos los días en la Unidad Deportiva y Cultural La Perseverancia a partir de las 5 de la tarde. Y sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Y agradecerles a ustedes, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, por brindarnos este espacio para que Jocotla demuestre el talento que tiene. Muchísimas gracias. Es su casa aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Silvina, vamos. Pues ya nos vamos. Gracias a todos ustedes, sobre todo a ustedes que nos ven a través de su televisión y a través de las redes sociales. Nos vemos, pues, el fin de semana con un especial, un resumen de lo mejor. El resumen especial de fin de semana, lo mejor de vida saludable. Y el lunes nos vemos en puntito de las 8 y media de la mañana en vivo. Chao. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.